y gente que dice, ¿por qué no es presidente de hombres? ¿por qué no es presidente de edad? ¿por qué no es presidente de caballeros? porque Dios pidió que ellos solamente ganaban con el pueblo y no quieren que lo ganen de edad por el medio de insegura en esta noche, aleluya yo estoy buscando gente que diga no necesito el micrófono, no necesito el cargo no necesito el cuerpo yo no vine a la iglesia con el cuerpo yo vine cometiendo agradecimiento de partes Dios te bendice Dios te parte y como compartió Abraham de ti será bendita todas las naciones el segundo hombre se llama Moisés Dios lo toma de una mujer judía Dios lo bendice en casa de Faraón a mí me gusta hablar pero no sé ¿saben por qué? escuche Padre que estás aquí que me ayuda me voy a ayudar Padre que estás aquí lo que tú estás pasando con tus hijos es simplemente escuche el diablo sabe que uno de tus hijos es ungido y no sabes quién es Él sabe que uno de tus hijos es el ungido y no sabes quién es esto lo que está pasando con la Biblia si Faraón sabía que Moisés iba a ser el libertador de Israel ¿por qué mandó a matar a todos los niños varones de dos años para abajo? si Herodes sabía que Cristo era rey de judíos de los judíos y el rey de reyes ¿por qué mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo? el que no sabía sabía que uno era un hijo el que no sabía porque cuando Él no sabe quién es Él ataca toda la casa y tú dices ¿por qué? vamos a ser el primero acá por el segundo acá porque uno de los tres le va a hacer la vida imposible a Él aleluya pero que vengo buena noticia hay un pesebre para tu hijo como es la canasta para tu moiseo lo que Dios me invita a matar Dios lo castorba para mí ¿por qué? a la gente dice acá porque el ataque en todos los niños porque sabe que uno de ellos le va a hacer la guerra en los ángeles como el proceso de la mujer judía lo bendijo en casa del faraón como lo partió de palacio a desierto lo repito de oro Dios lo partió de palacio a desierto a ver a ver no está mirando parábola de filé y no a joven a pocos huevos todos los puertocitinos saben que cuando no hay nada para comer lo mejor es un es un ajo blanquito que todo no lo fin a hablar para dentro gloria a Dios y aleluya yo no sé por el otro país que hay canario pupusa me gusta todo eso camino a mí pero muchas veces yo me paro de palacio a desierto un día estás conmigo lo mejor está en tabanes otro día mira la la cena ajo blanco y huevos fluidos eso es lo que yo no sé ajo blanco ajo blanco y huevito ajo blanco y un vaso de agua y decir a Dios gracias por esto porque si hay algo que yo sé de la joven blanco y el huevito que se promete una temporada y lo poco y lo mucho y lo mucho porque no hay nunca muchas veces que nos parten esa época que hoy se volvió al palacio lo tomó lo partió y todo lo comparte con la primera vena iglesia en la Biblia yo sé que cual hay gente que no crees en mega iglesia yo creo en mega iglesia sí Boise tenía la primera mega iglesia tenía una mega iglesia de tres millones mil millones son mil millones porque Boise el director a más de tres millones de a la gente de Cristo y él fue el pastor de ellos lo que decían los pastoreo por cuarenta años me llamo y yo me llamo y yo algunos otros saldrán predicando una comisión de pastores yo declaré mi visión porque yo tengo llamado pastores y no se dan de acuerdo cuando la vida si desde tu abuelo fue pastor mi papá fue pastor mi abuelo fue pastor 60 años mi papá fue pastor 30 años tengo que hacer esa bendición ahora soy socio de pastorear ¿sabes por qué? a mí los hijos de costales no van a hacer morir de corazón de corazón de nuestro plástico hay muchos pastores que aleluya no pueden en casa después de la 1 de la mañana no voy a si gente llamando aleluya por cualquier cosa que pone la cabeza el pastor puede orar le pone el pie y lo otro y que Dios tú le sirve si tú sabes cuántos muertos y que señas que los pastores duelen de corazón los lunes si los lunes porque esperando que la iglesia le llegue a los mismos nadie le llegaba que fueron los ángeles aquí y yo compartiendo mi visión le dije a los pastores yo me veo pastor ya de los 50 mil yo me veo pastor ya de los 60 mil y después ya prediqué el pastor de los 60 mil y me dijeron a los pastores y me dijeron ministro tú no vas a conocer todos tus miembros yo lo vi y te dije con mucha gente con mucha me dijeron ministro parece que no le da biblia con mucha gente se lo dijeron protocolo porque Moisés tenía 3 millones y no los conocía nunca pero lo que tú le dios a Moisés es coge esa venta que tenga el mismo espíritu de tu vida para que se revive la carga cuando yo veo que un pastor está muy ofrendido por la carga en el que con la junta no está con él porque cuando la junta ofrenda el mismo espíritu y la misma visión y la misma pasión se le ha ido la carga de él Dios lo tomó Dios lo partió Dios lo bendió y lo compartió con 3 millones José el soñador Dios lo toma entre 11 de sus hermanos Dios lo bendió con la túnica pero me rompieron la túnica me rompieron la túnica y después que Dios lo toma Dios lo bendice Dios lo comparte mira con quien Dios lo acompaño con los mismos que le hicieron la vida imposible si, si, si tú vas a tener que cocinar a los mismos que te van hablando de ti si, aquel que te indicó tranquilo tú lo vas a tener que bendecir porque tú vas a entender y va a decir como dijo José cuando está con el cuarto con sus hermanos José le dijo pues son los pesados malvenidos más Jehová lo encaminó para mí José pudo declarar fue Dios es Dios y sigue siendo un gran término que pasa para enseñarles de donde nació este mensaje yo le dije que hay uno de mi favor de mi casa este mensaje nació a cinco días de casarme cinco días de casarme por ese muchacho de Dios ¿sabes con el dilema? que en cinco días de casarme es una deuda de seis mil pesos seis mil pesos ¿por qué? el que me tiene que pagar el pastel no va a decir el que me tiene que pagar la comida tampoco va a decir y lo que me tiene que pagar la limosina tampoco va a decir ¿sabes con los vistas de esto? grandes ministros cuando yo no sé me iba a casar con mi esposa y yo dije ¿tú me hago esto? tengo que pagar y por los últimos tres meses mi teléfono puede estar agarrado y cinco días antes de casarme tengo la deuda de seis mil pesos o seis pesos en el barco o cincuenta pesos me senté con lo que aquel tiempo era prometida ¿qué vamos a hacer? y yo dije I will have six mil pesos y yo dije pues mi amor vamos a cancelar la boda yo dije ¿por qué te llamo? ¿qué te llamo? ¿qué te llamo? ¿qué te llamo? ¿qué te llamo? anda, güey, tígarlo City Hall and get this done you're going to get it done at City Hall y tenés que hacer los treinta de blanco al lado de nuevo me recuerdo como hoy con el esfuerzo de lo más importante que se siente en mi vida recuerdo caminar a la dirección de mi casa y como todo creyente hablar de Dios pero mi hablar con Dios fuera mi hablar de pedir mi hablar de todo Dios aceptándoles resumen a Dios de lo que yo había hecho en el ministerio le decía a Dios ¿cómo es posible que yo estoy prestando de los treinta de Dios? ¿cómo es posible que me he desgastado para la mi juventud? ¿cómo es posible? así le decía Señor ¿cómo es posible que me he guardado en esa vida me he guardado en la forma y Dios tú me dices a mí que para mi boda yo no tengo los seis mil pesos para casar me di mi resolución Señor tú sabes lo que yo hacía cuando me he dado yo era uno de los predicadores más locos que existía yo te predicaba ocho veces entre el día te predicaba viernes dos veces un culto y una vigilia sábado dos veces un ayuno y un culto y domingo cuatro veces ocho mensajes entre ti yo me he escotado y le diré Jesús en el completo a Dios y no he escuchado ninguna contesta fue que llegué al cuarto me decía para el culto me recuerdo en el culto aleluya escúchame bien cuando llego al culto no me recuerdo quien vivió no me recuerdo quien tomó parte de presión y menos el predicador estaba frustrado lo que si me recuerdo es que Dios tiene un sentido de amor Dios tiene un sentido de ti Dios te hará mal y estoy así y el pastor de la iglesia se pone de pie y me acúmase todo de pies vamos a levantar una feita entre el 32 en esta noche a nadie que tenga 50 pesos yo miré al cielo le dije a Dios no pudiste decir bien no pudiste decir 30 it had to be 50 dollars right saqué los 50 pesos lo puse en el tozo final y me fui más tiente de lo que viene porque ahora tenía 6 pesos en la cuenta de la vida pero me recuerdo tirarme de mi cuarto como eso de las 11 de rodillas Dios lleva en el 45 versículo 7 yo creo la luz yo creo la tiniebla yo creo la paz y también esta adversidad yo creo la paz solo me quedo con los perros a ver todo lo que sucedió me dejé de decir lo que sucedió todos los martes en el culto de la opción a las 10 de la mañana todos los martes los llevan por 25 años y me preguntaron como el predicador ese martes si estamos frustrados el lunes va a frustrar los tres martes porque porque cuando llego a la etapa me pregunto a Dios ¿qué quiere que yo predique? Dios me dice lo que escribiste anoche y yo le dije no le dije a Dios le dije a Dios yo no me voy a exponer a estas personas que estoy viendo yo no quiero que ninguno sepa lo que yo estoy pasando Dios dice predica duve que terminando a predicar el martes comencé a predicar aleluya y como la media hora me fui un martes ¿sabes por qué? esta es mi frustración todo el mundo la samba la gente cayendo la gente corriendo tú me ales sabiendo que yo necesito seis mil pesos aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando que Dios quiere usar mi hermana que decirle a otro y quiero decirle a ti Dios quiere usar la palabra positiva a otro en el debo de hell como el día ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? aleluya y fácil si usted me pregunta ¿cómo es posible que yo sea el vidente? y tú me lo separarás de la elección a otro pero ¿quién me da para nada a mí? y yo venía y yo moviéndose y Dios conciente una cosa enorme y Dios la verdad me tiene de llorar después que prediqué me tiene de llorar y casi siempre hay un teléfono que le dan más de 100 pesos a otro predicador yo dije de falta si te vino el cito lo menos que yo esperaba era que le dieran una febrera de 500 pesos me bajé de la altar una pastora me mira y me dice ¿cuánto es una de esas? yo le dije ¿cuál fue la febrera? la cita ¿cuánto es una de esas? how much do you need tome el cita si quiere decirme 87 sacó mil pesos de la cartera pero puso la mano ya tenía de 1500 miércoles se llama pasaron a mi dormida de Cufra de Nueva York me pide el número de cuenta le dije ¿por qué? le digo no preguntes porque si te viene que dame una cuenta de banco de los dos 500 pesos que le di cuenta ya tenía de 2000 ese es el momento en el corazón sacó la tarde me llaman a mi esposa por el teléfono diciendo me acuerdo un salvo que Dios acabó de hacer y me dice a la iglesia que pertenecemos a Dios dos mil pesos de ofrenda para la mujer y el jueves un pastor amigo mío me llamaba de Ojalá diciendo tú necesitas algo que necesitas yo le dije me faltan dos mil pesos para casarme el sábado y me dijo dame tu mujer me doy cuenta que le aprecio los dos mil pesos el viernes el viernes a la primera mañana teníamos un peso que le sacaban para casarme el sábado 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 Llegué el día de la boda, aleluya Y el ministro que me casó No pudo comenzar la boda Porque el poder de Dios estaba ahí Llegaron como 400 personas A la ceremonia Solamente pudo ser 350 La recesión Pero alguien vía comida, como dice el puertorriqueño Por un tubo y se ve llano Había 5 clases de arroz Ensalado, lo que sea Sí, porque lo que te contaba Ni fuma ni vende Pero no le llamo Yo creo que allí fueron gente de la turma Sí, porque allí fueron cuatro veces Y se llevaron para la casa Pero pude ver Y sabía cumplirse mi vida En 2018 cumplo dos años Y Dios no me ha faltado dos años Yo vivo por fe, yo siempre estoy viviendo por fe Después que me casé Dije, perfe, vamos a calcular ¿Cuánto gastamos en la boda? ¿Tú sabes que tú hicimos en una boda? 18 mil Y yo dije, ¿de dónde? Si las ofrendas estaban buenas Pero vi la mano de Jehová La que traje de ella se lo compró Más la mamá de ella Me compró En nuestra rusa casa Y la compró en traje de Dios Dios hacía las cosas malas Y enseñando que no estaba contra Hoy, como digo, cumplo dos años Y mi nevera nunca estaba así Nunca Aquí tengo desde todos Cámenes, fríceses, de todos ¿Sabes por qué? Sí, lo que quieran es Me cocinan Él va a colgar Cuando tengo un sueño Que trabaja por la ciudad Ya se rige a todos Si conocen a alguien Drogadicto, presista En el programa cristiano De registración Y soy un director ahí en Filadelfia Y la ciudad Le entrega carne Leche, agua, jugo Y él siempre me dice ¿Qué necesita? Si no, el Che va a casa Y va a ver el deber El Chequea ¿Qué necesitamos? Y siempre va a la cena Está bien Hemos creído a Dios Viene esta noche Viene esta noche Viene esta noche Si queramos Nunca estoy escuchando ¿Sabes que había una hora Pero también Le viene a morzar Tus procesos Vienen de Dios Lo que tú estás sucediendo Es el plan La va a usar No es el plan Es Dios Dios ha sido con tu casa Lo que ha prometido Lo que te va a hacer Yo declaro que esta palabra Cae en tu corazón En tu espíritu Y en tu mente Y le creas a Dios A pesar de las circunstancias Que te vas a hacer Porque siento por el Espíritu Que hay gente batallando O impedido el proceso Que estás pasando Porque usted es el sueño de la suerte Soy yo el que pongo en el equipo Soy yo el que estoy rompiendo No te puedo compartir Si no te falto No te puedo llevar A la próxima dimensión Si no me rompo Oye Dios Hablo contigo Oye Dios Te dice Solo un asunto Aunque no me vea No es el sueño Solo lo que estoy haciendo Que la Dios Acala de las chicas Creo en Dios Creo en la pared Creo en la paz Y creo en la paz Yo mi una soy Él quiere Todo el día Todo el día Sino esta tarde Voy a hacer dos oraciones Deseo Primero Señor amigo Un amigo Que tan tarde Que no ha conocido Dios Tres hermanos Un amigo Que Si quieres reconciliar Con el ser Yo te invito De tratar De tratar No entendías Tu proceso Y por qué estaba pasando Lo que estaba pasando Hoy Dios Te dice Soy yo Perfecto En tu vida Soy yo Rompiéndote Soy yo Que te quiero Hacer De nuevo Un amigo En este día Que diga 30 De la crisis Te invito En este Iglesia Siente cedido A lo que doy 30 segundos Un beso Mora 30 segundos 30 segundos 30 segundos Cristo te da Amigo Cristo te da Amigo Corra Corra Sí Para él viene Un grande aplauso fuerte Señor Aquí más Hay otras A que conozca Este Cristo Maravilloso Este Cristo De oro Que por 32 años Me ha cuidado Me ha guardado No hay nada mejor Que servirle al Señor Yo declaro Lo que declaró El apóstol Pablo Remitiendo amigos Pablo vivo En el mundo Fui a voz de diario Aquí también Soy a voz de diario No hay diferencia Lo único que aquí Dios te da la paz En este caminar Dios te da gozo En este caminar Dios te da gozo Otro amigo Para Cristo En este día Venga Dios te da gozo Corre 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 Así mismo Señor Canta paz Señor Señor Aleluya 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 Gloria 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 I got little In this world But let hard Hi que no se ve conmigo haya quien más existe por ahora que así es porque pasamos más eso como caigan la etapa de lo que están si no quieren pasar y quieren hacer el cabo de la nación no pueden hacer con nosotros después que hoy me voy a pedir a Lucy y a mi amada esposa que pase y me ayude a administrar las damas que han pasado en este año te repito que por mi Padre Santo Dios bueno y Dios de gracia te doy gracia en este día por esta palabra te pido Jehová en este altar que me perdone de mis pecados que me lave con tu sangre escriba mi nombre en el libro de la vida renuncio a esta parte del pecado renuncio a la maldad necesito tener algo tengo promesas y hay garantía en esas promesas hazme la persona que tú quieres que yo sea declaro mi vida para ti pongo mi vida para ti en este día en este día te acepto con mi salvador personal he escogido mucho de tu presa pero hoy tu palabra me has tomado tu palabra me ha bendecido tu palabra me ha partido y tu palabra me va a compartir en la bendición en el nombre de Jesús alguien que le dé un fuerte abrazo a Dios un abrazo 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 hay participat un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Toma de mí en tu casa, Toma de mí en tu casa, Toma de mí en tu casa, Toma de mí en tu casa y haz de mí en aquel que quieras. Toma de mí en tu casa, 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 Toma de mí en tu casa Gracias Y como me enviésemos Y como me enviésemos Y la totalidad de ti Con tu alma y corazón No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol Con tu alma y corazón De tu alma y corazón No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol Corazón de aquí de sol No tengo nada más que dar Corazón de aquí de sol Fuego a mi vida en tus manos Y me voy a sentir lo que tú quieras Fuego a mi vida en tus manos Y me voy a sentir lo que tú quieras Fuego a mi vida en tus manos Y me voy a sentir lo que tú quieras Fuego a mi vida en tus manos 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 Dice que no me lo quieres Con la mano arriba que está en la mano Con la mano arriba para ti Y entrégate en cielo, valiente Entrégate con tu mano Dice que no te lo deseo Déjame lo hará contigo Y tú que haces No, 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 no. No, 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 no Y lo que tú quieras, lloro que a ti me es soñada Y lo que tú quieras, lloro que no me liberas en tus manos y en mi que me hagas el mío que tú quieras y glófame y glófame a Cristo y glófame a Cristo glófame glófame Señor y glófame y glófame a Cristo glófame y glófame glófame que tú quieras y glófame y glófame Padre, te doy gracias por el recuerdo. Te doy gracias a Dios, la oportunidad y el privilegio que me dices de depositar estas palabras en la vida de esta casa. Señor, tú has visto las lágrimas. Tú has visto dónde estas palabras llegaban en ese río. Bueno, voy a ser claro lo que dijo Pablo. Yo siempre acuerdo, pero el crecimiento lo da el Señor. Declaro que esta palabra es un ser sin todo. En la vida, solo hay escándalos. En la vida de la vida, declaro que va bendición. Declaro salud. Declaro bendición. Declaro salud. Declaro un hombre de Jesús en la salida. Alí, perdí, lo ven y en la salida. Gracias, eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte. Hay que poder decir, fue Dios, es Dios y sigue siendo Dios. Fue Dios, es Dios y sigue siendo Dios. Fue Dios, es Dios y sigue siendo Dios. ¡Fue Dios, es Dios y sigue siendo Dios! muchas gracias para que Dios siga haciendo conmigo mi esposa lo que va a hacer a mí este año, aleluya Dios la ha enseñado cosas muy bienes para aquellos que siguen nuestros ministerios nosotros traemos 48 semanas de 52 que tiene un año yo hace el lunes llegué de Ojalá después de 4 días la semana continuó traemos 6 veces en la gloria mi gloria es el recibo estamos a vivir súper cansados por decirlo totalmente gloria por el viaje que tenemos si Dios permite para Ecuador y para África en noviembre si Dios permite estaremos en el momento en la África si Dios va a dar la prueba voluntaria pero le dice Señor esta es la razón que yo quiero que ustedes hagan le dice Señor si voy para África quiero hablar africano escuchar lo que le dije no quiero un intrépete no quiero hablar inglés no quiero hablar mejor quiero hablar en su lenguaje esto es bien léase hecho capítulo 2 que la gente le dijeron y como estos signos judíos hablan nuestro lenguaje cuantos palabras por eso que cuando venimos África venimos a hacer el cambio lo declaramos hay otros planes hay otras que nos hacen hoy en marco en marco para que Dios siga bendiciéndonos siga guardándonos siga haciendo por mi esposo y por mi lugar los amos en el amor de Señor que Dios le bendiga una vez más el pastor muchas gracias por permitirnos en esta vida glútenos en el amor de Jesús aleluya que Dios le bendiga una vez más tanto se han bendificado alabó gracias al Señor cual de eso lo más profundo de su corazón aleluya no se olvide que son los hacedores no los oidores alabó al Señor que son bendecidos glútenos en el nombre del Señor cuando yo era pequeño y la hermana Catalina hacía comida y había carne yo dejaba la carne para lo último para que después se me quedara el sabor cuando seguía caminando por ahí y yo quiero que ustedes se queden con el sabor así que no quiero hablar mucho me quiero mucho aleluya porque pero hay algo muy importante alabó al nombre del Señor este próximo sábado el sábado a las 4 de la tarde hemos estado viendo una necesidad muy muy imperante en medio de nuestra nuestra iglesia nuestra familia nuestros niños alabó al Señor y algo que que salió como inquietud de nuestra líder de 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 niños nuestra hermana Frances y entonces vamos a tener el próximo sábado a las 4 de la tarde estará con nosotros dos personas que tenemos testimonio les conocemos por muchos años y hemos visto lo que Dios ha hecho a través de sus vidas nuestro hermano Felipe Castro y nuestra hermana Mita Castro directores del Ministerio Amparo de la Niñez ellos alabó al Señor ellos han de estar con nosotros para compartir con nosotros la temática como criar niños que amen a Dios ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos amen a Dios? los niños cada uno de los niños que está aquí pónganse de pie los niños niños pónganse de pie niños niños pónganse de pie Pedro a la voz a la voz a la voz a la voz es para los padres de estos niños que están en este lugar nos preocupa de que usted no solamente dependa de lo que puede recibir el niño en su en pie en la iglesia sino que usted aprenda a sembrar una vida diaria de vida cristiana en la mano a Dios la voz en su hogar como ayudar a nuestros niños a amar a Dios esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros los padres aleluya pero esta esta enseñanza no es únicamente para los padres son padres hay algunos abuelos que necesitan necesitan ayudar a sus hijos aleluya hay muchos hogares por aquí donde los que crían a los hijos no son los padres sino son los hijos los abuelos así que cada uno de ustedes alabado al Señor tiene una cita el próximo sábado a las 4 de la tarde alabado al Señor sabemos que Dios se glorificará y alabado al Señor este es el mes de la familia ¿cuántos aman la familia? digan yo amo la familia alabado y lo voy a demostrar ok nosotros tenemos un taller de la familia y el título o el tema que queremos y le pedimos a nuestro hermano conferencista que traiga es yo como instrumento para la felicidad de mi familia ¿qué yo puedo hacer para que mi esposa mi esposo mi hijo mi hija mi padre dentro de la familia como yo ¿qué yo puedo hacer para que mi familia sea feliz? y va a estar esto va a ser el día abril 19 20 y 21 el viernes 7 es una reunión para damas y caballeros únicamente o sea damas y caballeros el viernes a las 7 de la noche el sábado a las 10 de la mañana estará una reunión con los jóvenes únicamente jóvenes va a estar el sábado así que compromiso es para para todo y el sábado por la noche por la tarde a las 3 y media alabado señor también el conferencista va a estar contestando preguntas esas inquietudes que usted tiene sobre su matrimonio todo lo que se relaciona con su matrimonio usted ese día ha de traer esa usted antes de esa fecha usted me va a dar las preguntas que usted tiene y yo voy a enviarle las preguntas a nuestro hermano y el hermano que va a estar dictando esta conferencia es el doctor Jorge Falero psiquiatra y consejero y el va a estar con nosotros en esas fechas alabado nombre del señor y el dijo que vino a dar todo lo que Dios le permita a traer así que llegue se para esas fechas 18 perdón 19 20 y 21 taller para la familia y el domingo por la de esa fin de semana el día 20 21 será el día de la familia o sea que vamos a estar aquí y el va a predicar a todos nosotros sobre eso así que ¿cuánto van a estar aquí? ¿cuánto van a estar aquí? lo voy a ser ok los padres no tienen excusas que tienen que cuidar los niños tengo yo que cuidar si no se lo cuido ok si lo pueden dar con 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 pero si no venga aquí que hasta para todos amén así que esperamos que Dios se glorifique alabado señor el martes tenemos la escuela milica y el jueves tenemos el culto los jóvenes los jóvenes van a tener el culto este este jueves así que esperamos que haya los jóvenes necesitan a ver la presidenta cualquiera hablar con ustedes amén gloria al señor así que ok también los hermanos escribo a eso ellos tienen su material sus cd's alabado al nombre del señor y esperamos que ustedes se lleven a nuestros hermanos para su casa y allá disfruten alabado al nombre del señor esa música que es muy muy bonita alabado del señor es una temática muy bonita así que nuestros hermanos van a estar allá detrás si ustedes se pueden llevar el el cd y luego en la parte de abajo hay una actividad profunda de los caballeros si ellos se han esforzado para traer lo mejor para ustedes y que usted los disfrute así que baje la parte de abajo el miércoles aquí nos encontramos el miércoles y a los líderes el miércoles por la noche en la reunión mensual a las 7 de la de la noche sharp a las 7 de la noche sharp aquí no más tarde sino antes si hubiera un hogar para el miércoles que necesitaría servicio para llegar a ser a los líderes ok si hubiera un hogar para el miércoles estamos buscando un hogar que esté abierto para que lleguemos a ese hogar y llevamos la palabra y si usted conoce al señor pero tiene familia que no conoce al señor ese día simplemente invítanos a su casa vamos a dar el culto allí invita a su familia asegúrese que su familia llegue allí para nosotros poder compartir el mensaje de salvación amén así que damos la gloria al señor por su bendición agradecemos profundamente al abogado al señor a la evangelista Moisés Santana al abogado al señor su esposa y los hermanos que han estado aquí con nosotros también agradecemos profundamente y esperamos que Dios le siga usando y vamos a seguir orando para que Dios le siga usando de esta manera tan maravillosa mucha vida pueda seguir siendo tocada y edificada al abogado al señor amén en este momento para que Dios